Me dio la impresión que le hizo ese gesto a Capurro, porque le puede pegar al arco Mancilla, Capurro lo conoce, Mancilla... ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! 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 De Olimpo, algunos lo abrazan a Parnizzari, otros lo abrazan a Mancilla, lo cierto es que la zurda ahí va picante, gana Olimpo en el Carminati, gana 1-0. No había que hacer faltas ahí, un buen remate. Claro, es que el que cabecea es Parnizzari. Primero, fíjate, tira el cabezazo. Pedro dice que no, estaba al lado, Fernando Espinoza, y ahora el balón viene largo, y corre habilitado. Atención a Costa, 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 Campodónico, rebote, ¡Gol! 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 De Olimpo, Joel Acosta que exigió, Campodónico que tapó, y el rebote que lo termina favoreciendo al conjunto de Bahía, otra vez en contra, 2-0. Impresionante, allí estaba Acosta intentando jugar a partir de ese malestar que tenía Pablo Luguercio. De ahí partió esa jugada, mientras él se quedaba reclamando falta. Bueno, termina Acosta, construyendo toda la jugada, pega en Campodónico, y otra vez Caneber, o Caneber, como quieras, termina mandándola al fondo de la red de su propio arco. Atención que vale, 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 Cinecina, Cinecina, Blanco, ¡Gol! 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 ¡De Olimpo! ¡Este no fue en contra! ¡Este fue puro! ¡Este fue de Blanco! ¡Olimpo 3! ¡Aldo Sivicera! ¡Qué momento para el conjunto de Bahía! Aún estábamos analizando y los jugadores disfrutando del segundo gol, que en realidad fue en contra de Caneber, pero marcó el segundo para Olimpo. Cuando pasa esta jugada, este es Blanco, rodeado de hombres de Aldo Sivicera, tira la pelota, y después termina pasando esta situación de libertad absoluta en el área, sale, queda flotando el arquero Campodónico, allí, encina atrás, y Blanco, que la caricia la toca nomás, y termina poniendo este 3 a 0. Dos goles en contra de Caneber, el gol de Blanco, cuando Aldo Sivicera no podía salir de la bronca por el segundo tanto, el centro... ¡Gol! ¡León! ¡Gol! ¡Gol! Aldo Sivicera, León lo hizo, a los 42, una se le dio, ahora Olimpo 3, Aldo Sivicera 1. Bueno, con mucho orgullo e intenciones buenas, por supuesto, a partir de los cambios, fue a buscar esto Aldo Civi de alguna manera. Hace un ratito decíamos, había tenido una Miraco, que milagrosamente no fue, pero estuvo a centímetros, y ahora el defensor, Fede León.